Estamos con... Álvaro Morales López, presidente de Acerreta, Maulipas. Acerreta, Maulipas. ¿Qué hacen en Acerreta, Maulipas? Damos fortalecimiento y apoyo a las asociaciones civiles que precisamente promueven derechos humanos. Muy bien. Lo que pasa es que nos llama la atención de que ustedes tienen, como puedes ver, sillas de metal y todos tienen sillas de quinta categoría, de sexta categoría, de primera categoría. Esa es la duda que me asalta. ¿Por qué ustedes así? ¿Porque son pobres? ¿Ellos no tienen dinero como aquellos? ¿O por qué así? La verdad, no habíamos meditado en ese asunto. Yo lo que supongo es que el espacio está muy pequeño. Tal vez no caben las sillas, pero bueno, para nosotros no importa lo cual. La idea es que venimos precisamente a fortalecer también la implementación de derechos humanos aquí en Matamoros. Porque sí es muy importante, recorremos calles, colonias, vemos casas y hay muchas violaciones que se deben terminar. ¿Violaciones de qué tipo? Digo, a los derechos humanos en general. Hay abuelitos maltratados también, padres que no cumplen con su deber, no se toman en cuenta mucho a los discapacitados. Entonces, ahí yo creo que sí es importante que se fortalezcan este tipo de medidas. Viene la licenciada Lemus, el presidente municipal, y pues también nos invitamos a asociaciones civiles. Hay que fortalecer. ¿La licenciada Lemus organizó? Sí, yo creo que sí, la verdad, nos emocionó el tema, pero... ¿A ustedes quién nos invitaron? Sí. ¿Quién nos invitó a ella? Nos invitó. Por parte del presupuesto, ¿no? Por parte de relaciones públicas del municipio. Bueno. ¿Algo que quieras agregar? No, pues este... Qué bueno que... Tú checaste este detalle porque precisamente... Porque yo supuse, o sea, así como está, que para los pobres no hay esa tensión porque todos, si te fijas, de aquí para allá todos son ricos y ustedes no. Pues mira, yo tomo cuenta de lo que dice el presidente de la nación, donde dice que primero los pobres y por favor. Precisamente aquí se pudiera ver un ejemplo de lo que hace falta ajustar. Es importante que a todos se les dé el mismo trato. No me voy a fijar en esto, sinceramente, pero... Viéndolo bien sencillo, que sí hay que recontillar esos dos iguales, ¿no? Y primero los menos bien. Claro, claro, claro. Muchas gracias. Hasta luego.